Esta es la frase central del día. ¿Y a quién la dijo el expresidente Eduardo Dualde? Una frase impensada hace un tiempo atrás, pero dijo Dualde. Si tuve problemas con Cristina, ya me los olvidé. Al diario La Nación le dijo esta frase el expresidente Dualde. Notable entrevista. Y esta es la imagen central del día. Está viendo una rueda de FATE. La empresa de neumáticos le pidió a la Secretaría de Trabajo despedir a más de 400 trabajadores. Otra mala noticia muy mala de Colombia. Buenas noches y bienvenidos a TN Central. Tenemos un montón de informaciones. Como que hay que pasar limpio, tener paciencia. Escuchas. Explicar claro. Escuchas. Gente que se pelea entre sí. Y mucho más. Y 500 millones de dólares. 500 millones. Bueno. Dale. Empieza TN Central. Y no te muevas de ahí esta noche en TN Central. Hablamos de la denuncia contra Stornelli. Desbaratados. ¿Quiénes están detrás de la operación contra Stornelli? Hay escuchas y una denuncia en camino. El que está tras las rejas es Roberto Barata. Enseguida lo contamos. Bueno, y además los detalles de la ruta de los 500 millones de dólares. Porque no eran 70, sino eran 500 millones de dólares del exsecretario que estás viendo en pantalla. De Néstor Kirchner, Daniel Muñoz. Y de su actual esposa, él murió. Ella es Pochetti y ahora habló y declaró. Y además, el contador sigue contando. Víctor Manzanares habla y contó algo increíble. ¿Quién dijo esto? Mami, guardame los bolsos. Esto lo declaró el contador de los Kirchner. Enseguida la historia. Y además, Bernie Stiuso a las piñas. El exagente de la SIDE, Stiuso, le gritó al senador provincial Bernie en un shopping muy paquete. En el barrio de Recoleta. Enseguida te contamos. Bueno, están bienvenidos. Hoy también tenemos una noticia, varias noticias de economía. Una de ellas es un informe que consignó, contabilizó que solo en el mes de enero en Buenos Aires y el conurbano cerraron 2.500 locales comerciales. Vamos a hablar después de esto. Pero ahora expliquemos lo que sigue. La acusación sobre Stornelli. Así es, la denuncia contra Stornelli. Estuvo en el viernes acá. Y hoy se conoce una denuncia que hizo la gente de la coalición cívica de Elisa Carrió, porque a Elisa Carrió le habían llegado antes de que se haga esta acusación en el bloque de Horacio Berbisky. Información, transcripciones de escuchas de la cárcel de Ezeiza, el teléfono público de Ezeiza, donde, y ahora por primera vez las vayas a leer enteras, Roberto Barata, que es el procesado con prisión preventiva tal vez más importante. Es más famoso. Emblemático de la causa de los cuadernos. Era el jefe de Centeno. El jefe de Centeno. Nueva causa iniciada, como decía Nico, por la coalición cívica, donde, a partir de unas escuchas que son parte de otro expediente judicial de Lomas de Zamora, surge esto que te vamos a mostrar, que es el teléfono público de Ezeiza con conversaciones de Roberto Barata, haciendo una referencia muy obvia. Primero de febrero. Antes, claro, la denuncia que salió fue el jueves pasado, el jueves pasado fue el 5 de febrero. Además, la denuncia original, digamos, en la justicia de Dolores, la que investiga la supuesta extorsión de Stornelli a través de su supuesto representante, D'Alessio, entiendo que se radicó el 28 de enero, pero Barata y otra gente vinculada al kirchnerismo la conocía desde antes. Y, aparte, no fue pública realmente. De hecho, la causa hoy está en secreto de sumario y es importante cuando, a medida que el secreto se abra, se va a ir conociendo mayor información sobre lo que hay adentro de esa investigación que tiene el juez federal de Dolores, Ramos Padilla. O sea, esa causa en la que un empresario denuncia una extorsión donde dice que, según él, la hicieron una persona que se llama Marcelo D'Alessio y, en nombre, según esta denuncia siempre, de Stornelli, es el inicio de esto que contamos la semana pasada, que vino Stornelli y vino Fariña, que también había sido nombrado a pedir su descarga, nombrado por D'Alessio, ¿no? Carrió denuncia. ¿Qué es lo que te vamos a mostrar? Carrió denuncia, a través, en realidad, de Zubik, María Zubik y Pablo Oliveto, le llegaron a ella, en un sobre anónimo, unas transcripciones de escuchas, esto es lo que dice la denuncia, del teléfono público de Seiza. Y mirá lo que dice. Mirá. Roberto Barata desde la cárcel. De Seiza, ¿no? Vos sos Barata, yo soy su interés. Primero de febrero. ¿Cómo va eso? La persona que le responde le dice, no se movió nada allá en Dolores. Salvo que pidieron los informes para leerlos, lo cual creo que es un avance. Hasta ahí uno podría pensar que están hablando de cualquier cosa. Claro. Ajá, pero presentaron finalmente la denuncia, dice Barata, que está preso en Ezeiza, ya sabía todo. No, 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 no. El loco este, el magistrado, pidió los informes porque quiere saber en qué quilombo se está por meter. Paremos acá, ¿no? Sí. Siempre, a ver, esto lo va a investigar la justicia, ¿no? Lo que dice Carrió es, tal vez, cree y ya cree que la acusación contra el tonelis se armó desde la cárcel lo que tenían que ver funcionarios acá con todo esto. O como mínimo que acá había un montón de gente que estaba al tanto de una denuncia que se había hecho y que insistimos estaba en secreto de sumario que no era pública y de la cual está hablando Roberto Barata desde la cárcel con otra persona. ¿Cómo sigue la conversación? No, pero lo importante es esto. Sí, quiere saber. No sabemos si es verdad o no, pero lo va a investigar el juez Bonadio. Se sortió y la causa le cayó a él. No, no, insisto con lo que le dio a Luciana. El loco este, porque el juez pidió los informes para leerlos, para ver si erradicaban la denuncia. Raro. Dice Barata, es que si no la hacen, después la otra parte tiene tiempo de operar. Eso no lo podemos traducir, es solo sugestivo. Sí, pero fíjate que contra unas escuchas y algunas cosas más no hay con qué darle. Se refieren a todo el material que efectivamente el empresario presentó a la justicia de sus conversaciones y sus encuentros con Marcelo D'Alessio, este abogado que se presentó, que de hecho tenía efectivamente la fuente de varios periodistas, estaba acá en el piso porque tenía información sobre temas vinculados a narcotráfico e investigaciones por lavado de dinero. Después se conoció que tenía antecedentes extremadamente polémicos en ARSA, perdón, en las dos instancias en que estuvo contratado, una durante el kirchnerismo y la otra durante el macrismo. Este ex funcionario acá ocupó muchos cargos durante la gestión de diferentes organismos, está el nombre y el apellido, y Barata entonces le insiste, está apurado Barata, está en la cárcel. Dice, me parece que yo estoy forzado, si no avanza lo de Dolores por el juzgado de Alejo Ramos Padilla, quien tomó la denuncia contra Stornelli porque se vio con Pinamar todo esto, estoy forzado a hacer algo yo la semana que viene, insiste el abarrotado Barata. Estaba ansioso. Y esto es lo más... Y acá, exacto, y acá es bastante contundente porque ya lo nombra directamente al juez, que como le decíamos se llama Alejo Ramos Padilla, y dice, Ramos estaba leyendo un poco en qué quilombo se va a meter. Decí, boludo. No voy a decirlo. Más que nada eso, el tipo está decidido a jugar, pero vos también harías lo mismo, te pondrías a leer un par de cosas antes. Además a este flaco, si hace cagadas, perdón, se le va el cargo en la silla, ¿entendés? Yo creo que es solo una demora. Lo que están hablando, básicamente, es que el juez recibió este informe, que Barata está muy ansioso porque esta denuncia se haga pública, y que lo que le siempre insistimos en esto, porque son escuchas entre un preso y un funcionario con el que están hablando. Es el COVID, el exfuncionario. Exacto. Y obviamente, también pueden saber que están siendo grabados, no aparece, pero bueno. Insistimos que las grabaciones, más allá de que seguramente se va a discutir el origen de estas grabaciones, son grabaciones porque está intervenido ese teléfono por una orden judicial en otra causa que está en Lomas de Zamora. Sí. Hay más transcripciones de las escuchas. Pasamos a algunas. Las más fuertes es el COVID, que fue funcionario del Registro Nacional de las Personas, de otros organismos, es interlocutor con Barata. Hay otras personas del entorno de Cristina Kirchner que también dicen, se viene algo contra Estornelli Bonadio, mucho antes de que se conozca, que se había erradicado, ni siquiera la denuncia, no la nota de Verbisky, sino que se había erradicado la denuncia. Antes de eso ya le están avisando a los presos, K, que se viene algo. Incluso hay uno que le dice, decirle a Fabián de Sousa que se calle la boca, como que sabía y estaba contándolo por todos lados. Bueno, efectivamente... Esto está las escuchas. Exactamente, había mucha ansiedad, pero lo que les podemos mostrar y contar en este momento son, esto lo presentó la coalición cívica, Elisa Carrío dijo que recibió de manera anónima estas escuchas. Que por eso las presenta la justicia, que le parece que son un indicio para investigar si hubo o no un delito. Lo cierto es que según estas escuchas, y después de que la justicia determine su origen y su veracidad, lo que todo indica es que como mínimo todos estaban en conocimiento de que este empresario había hecho esta denuncia al juez Ramos Padilla y había una enorme ansiedad sobre cómo iba a actuar el juez. Es muy llamativo lo que dicen en esta conversación sobre el juez lo tiene que leer, tiene que saber en qué lío se está metiendo, en el que se le puede ir el cargo. Y hablan también en un momento de operación, la otra parte de la operación. Lo cierto es que así sucedió, digo, se hizo pública la información, tal como ya saben, está en una denuncia que tiene Ramos Padilla y ahora hay otra denuncia para ver si esto fue orquestado, armado o no. Insistimos, la base, hay una extorsión que tiene mucha prueba, ¿no? Que es la que presenta el empresario con Marcelo D'Alessio. Todo lo demás es lo que se está construyendo alrededor. Habló ayer el autor de la nota, de la primera nota, de la extorsión, que en la primera nota decía cosas muy rotundas. Nosotros el viernes dijimos, este papel que publicó Verbisky es falso, un papel del expediente, hay otras cosas más que son falsas. Era información eso. Esto, ahora, habló ayer, no sé con quién, con Roberto Navarro, se llama. ¿Quién? Horacio Verbisky, y dijo esto. A ver. La verdad, yo hubiera querido trabajar más, ir más a fondo, pero la denuncia del empresario Pedro Echevest se presentó hace una semana. Recién hace una semana se presentó. Entonces, el tiempo para trabajar con el material fue muy corto, muy breve. Yo hubiera querido chequear muchas cosas, profundizar muchas cosas. Bueno, ahí está Horacio Verbisky, hablando sobre, básicamente, que no tuvo tiempo de chequear mucho del material, y de algún modo relega todo en la causa judicial, que insistimos. Dijo que se presentó hace una semana. Entonces, Barata sabía desde mucho tiempo antes. Desde mucho tiempo, desde enero. Yo entendía que era el 28 de enero, pero como está en secreto de sumario, según Verbisky, fue hace una semana. Barata sabía hace mucho más. El lodo judicial. El lodo judicial. Exactamente. La ruta de los millones, acá esta vez son 500 millones. 500. ¿Te acuerdas cuando poníamos billetes acá? Sí. 500 era una pared gigante, ¿no? Vamos a contar cuál fue la primera declaración, la más importante del ex contador de los Kirchner, Víctor Manzanares. Desde 1977 era contador de Néstor Kirchner, Manzanares. Sí, y habló 17 horas con el fiscal Stornelli. El contenido, 31 páginas creo que es el contenido de todo lo que dijo. Todavía ese acuerdo no está homologado por el juez Bonadio, con lo cual hay mucha información que todavía se desconoce, pero ya se empieza, sobre todo Nicolás, que lo publicó ayer en el diario Clarín, se empieza a conocer información precisa sobre lo que es. Sí, no vine de tribunales porque hasta que no se tomó algún acuerdo es completamente secreto, pero yo accedí a fuentes que conocen a Manzanares hace muchos años, que saben lo que él está contando en la cárcel y lo que fue contando durante todo esto. Primero dijo que estaban investigando en la justicia muy poco a Muñoz, porque se estaba investigando si tenía 150 o 200 millones, y según mis fuentes dijo, no me van a creer las cifras de 500 millones de dólares. Muñoz es la persona que según Centeno, el revisero y arrepentidos ex funcionarios y empresarios, era quien les cobraba las coimas y las juntaba a la plata en un departamento de los Kirchner. Hay un diálogo inolvidable, podemos decirlo de alguna manera, en donde Muñoz le dice a Manzanares... Te necesito para hacer negocios, Polito, Polo... Polo le dice, pero... Es el apodo, ¿no? Claro, Daniel, yo ya te hago las declaraciones juradas, porque es contador, era su contador, le hacía las declaraciones juradas, supongo que las habrá hecho de un modo particular también, pero el otro le dice que no, que el tren pasa una sola vez en la vida. Son negocios de verdad, Polito, mirá esto, siempre según lo que cuenta Manzanares, ¿no? Le da tres bolsos. ¿Qué había en los bolsos? 20 millones de dólares en efectivo. Manzanares en Marcopaz dice, yo nunca había visto tanta plata junta. Y fue, y la guardó en una caja de seguridad familiar del padre, o sea, donde realmente de eso no hay registro, que después no es que le regaló 20 millones, tampoco era tan generoso, Daniel Muñoz, no le regaló 20 millones de dólares. No, le mostró esto como un anzuelo y le dijo, efectivamente... Cuidámelo. Polo, en la vida el tren pasa una vez sola. Y cuidámelo, se los cuidó, y a partir de ahí empezó un itinerario de recaudación de dinero, donde... Bueno, ahí comenzamos. Manzanares fue, aparecen empresas de Muñoz y de la mujer Pochetti, y lo que dio o da a él, dice Marcopaz, y a la gente de su entorno, varias pistas, porque cómo se llega hasta 500 millones. Departamentos en Miami y Estados Unidos, ya te vinimos contando, que suman 73 millones, 70 millones. Dice Manzanares que Muñoz había comprado un loft de pesca en Cuba. Esto me intrigó mucho a mí, sobre todo porque no sé qué es un loft de pesca. Un lugar para ir a pescar. ¿Y el loft? ¿Qué tiene que ver? No sé, como un poco que se dice así. No sé, el loft de pesca. Muñoz, esto es Cuba, ¿no? Bueno, puede ser Cuba punta cana esto, pero me parece que no. No, no, este es otro de los lugares. ¿Este es Miami? No, 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 es las Islas Caicos. Ah. Es un lugar... Ay, qué lindo. Es un paraíso, en los dos sentidos, geográfico y fiscal, donde esta vez la viuda de Muñoz, sí, se conoce esto. No sé ni qué es ese lugar. ¿Cómo se llama? Las Islas Turquish y Caicos. ¿Caicos? ¿Dónde? Cerca de Bahamas. Cerca. Creo que le rea el nombre, pero Caicos es seguro. Sí, ahora lo vamos a chequear. Bueno, ahí la propia mujer de Muñoz dijo que Turks and Caicos, es Luciana, en la isla. Mirá, ¿dónde queda? Cerca de Bahamas. Perdón, en la geografía. Cerca de Bahamas. De las Islas Carinas. Sí, es territorio inglés, es un paraíso fiscal. Y esto, ¿quién dijo que compramos acá y me hicimos acá? No me puedo concentrar en lo que decís, porque me hace mucho daño la imagen que te vi. Ahora vas a ver otro bien. ¿Quién dijo? Como hasta Miami, el Plaza Hotel me la bancaba. No, no, ahora vas a ver. Este lugar ya me parece, no me puedo concentrar. ¿Quién dijo, Checo, me pusimos un guita acá, señores de la justicia? La viuda de Muñoz, que es arrepentida, ya homologada. Manzanares confirmó todo esto. Manzanares lo tortura una cosa, él está preso por obstruir la justicia, supuestamente porque cobraba, cobró alquileres que no podía. Ahora él dice, yo fui a buscarlos, la plata se la quedó Cristina. Mira, miren esto. Quinta avenida, New York y el Central Park. Sí, divino. Es el Hotel Plaza. Paraban los Rolling Stones, los Beatles, hizo una gran fiesta Truman Capote. Hemingway era el lugar preferido también para parar. Tenía vecino Tommy Hilfiger. Eso que estás viendo, sí, no, no, no. Ahora Tommy Hilfiger, el diseñador de ropa, era vecino de este departamento. Unidad 1608. Así como lo ves, este es el departamento exacto, uno de los dos que compró la familia Muñoz Pochetti en el Hotel Plaza de New York, el más emblemático junto al Waldo Fastoria. Habían comprado dos, estás viendo el más grande. Unidad 1608. Falta, hay un living con unas columnas, es impresionante. 15 millones de dólares lo vendieron. Hermoso. O sea, viste las islas... Hermoso. El Caribe, Turca Caicos, el Hotel Plaza. Tenían otro que era más chiquito, en el Hotel Plaza, en Plaza Residence, se dice. Una habitación y un living, este tiene tres habitaciones, ese lo vendieron en 2 millones 100. Bien, después, según Manzanares, Muñoz tenía destilerías, petroleras, una cadena de farmacias. No, en el sur. En el sur y no sé si en algún otro lugar más de la Argentina. Tenía como... Muchos bienes. Farma, Farma Muñoz. Autofarma. 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 Autofarma, sí. Perdón, no es para irreírse. No, no, es que no sabía... Increíble, la diversificación es increíble. Es que no sabía dónde gastarla. Cuando creíamos que sabíamos todo, siempre... No, 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 capaz nosotros le pusimos plata en Autofarma. Fuimos a comprar un ibuprofeno Autofarma y... No, no creo, no recuerdo, pero... Bueno, pero no sabía dónde gastarla, Muñoz. Es así. Compraba inmuebles y Manzanares lo que hacía era quedarse con una parte de la ganancia de las comisiones de la venta. Ahora va a estar Franco Mercuriali, pero después te vamos a contar entre las increíbles revelaciones de Manzanares, cuando cuenta a dónde iban con Muñoz a llevar la plata que bajaban de los aviones. ¿Lo contamos ahora? Sí. Yo pensaba que yo quería vender y después contarlo, pero bueno, te lo contamos ahora. ¿A dónde? Pará, a la casa de Calafate donde estaba la bóveda. No era ni a la casa de Lázaro Báez, ni ahí donde después puso los vinos, ni a ninguna estancia lejos. Estamos hablando de lo que... Parte de la plata. Nosotros le contó Manzanares, la parte que él vio y la que él dice que puede dar fe, ¿no? Él decía que lo iba a buscar, esto es previo a la época en que se puso a comprar propiedades por el mundo y a expandirse más territorialmente. Claro, porque si no se la llevaba a caicos. Esto fue al principio cuando Néstor Kirchner estaba vivo, cuando el descontrol, si se quiere, de recaudación estaba en su auge, después siguió en su auge. ¿Lo puedo resumir? Cuando no sabían dónde ponerla. Sí, después fueron aprendiendo. No sabían dónde ponerla. Bueno, lo cierto es que Víctor Manzanares lo iba a buscar a Ángel Muñoz al aeropuerto, se acuerdan las famosas imágenes, las valijas, los bolsos, bueno, iba a buscarlo al aeropuerto, bajaba con las valijas. Vení, Polito. ¿Y a dónde lo llevaba? A la casa de la mamá de Néstor Kirchner. La señora María Stoic. Él lo cuenta con detalles y cuenta que fue varias veces a ese domicilio. Bueno, no significa que no le abría la puerta a la mamá de Néstor Kirchner, pero que hasta tenía la llave de Daniel Muñoz, que a veces le golpeaba y le abrían, y si no había nadie, Tuqui, abría. Ah, es la casa donde vivía la madre. Era la casa de la madre, en ese momento. Porque la histórica, la madre había dejado de vivir y de Cristina Kirchner denunció que la habían robado. Sí. Hasta ahí se iba Daniel Muñoz con Víctor Manzanares. Víctor se quedaba en la puerta, según su relato, estamos hablando siempre, esto obviamente después transitará las confirmaciones judiciales, pero según su relato le dice que puede dar fe que él se quedaba en la puerta y viene el lado dos. Mamá. Esta es mi mamá. Bueno, mamá no, no sé, tía le dirá a la mamá de Néstor. Muñoz. Pero le golpeó a la puerta, entraba a la casa con las valijas, le llevaba 30, 40 minutos a acomodar lo que sea que tuviera que acomodar y después lo que dice Manzanares es que él puede dar fe que salía con una mochilita y que en más de una oportunidad, o sea, siempre que él participó de esas situaciones donde él iba a buscar el aeropuerto, de ahí se iba a la casa la mamá de Néstor, demoraba 40 minutos en dejar las valijas y se llevaba una mochila. Como dando guita. Que en las mochilas tenía dos millones de dólares. De eso puede dar fe, él dice, lo que había en la valija no puede dar fe porque él lo acompañaba hasta la puerta, lo dejaba, se quedaba afuera. Pero él le decía, vengo a dejar la guita. Vengo a dejar las valijas. Y salía con mochilas con dos millones de dólares que llevaban a un departamento que Daniel Muñoz solo tenía para tal fin, en Río Gallegos. Ese mito... Era un departamento donde dejaba la plata. Exacto. Era un departamento donde dejaba la plata y que dice que cada vez que le tocó hacer ese itinerario, en general, eran dos millones de dólares. Y mirá, dos millones de dólares, dos millones de dólares, dos millones de dólares es 500 millones de dólares. Y Cristina Kirchner, ¿sabía de esto? Todo parece indicar que sí. Eso lo tiene que determinar la justicia que para eso está. Ahora sí, Franco Mercuriali. Sí, Lú, único. Ustedes están hablando de mucho dinero y justamente hay muchos arrepentidos. Entre ellos, la viuda de Daniel Muñoz, que también está contando, no solamente el contador. ¿Y qué contó Pochetti, la viuda del secretario de Néstor Kirchner, de Daniel Muñoz? Contó que habían sobornado al juez que tenía que investigarlo con 10 millones de dólares. Es el juez Rodríguez. Y el juez Rodríguez ahora va camino al juicio en el Consejo de la Magistratura. Este miércoles a las 2 de la tarde van a comenzar a tratar los pedidos de juicio político a este juez que recibió, según la versión de la viuda de Muñoz, sobornos por 10 millones de dólares. Ya pidieron la declaración jurada del juez. Y hay 5 pedidos de juicio político, ¿sí? Dos que lleva adelante la diputada Carrió. Hay dos que son denuncias de Ricardo Moner Sanz. Y también el Colegio de Abogados ha denunciado al juez federal, Luis Rodríguez, por dos temas centralmente. La denuncia de sobornos y también por haber cerrado la investigación de enriquecimiento ilícito sobre quién era el secretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz. El otro dato del día también negativo para Cristina es que rechazaron el pedido de dilatar el juicio. Habíamos contado la semana pasada que Cristina quería que el juicio no arrancara el 26 de febrero como estaba previsto y había presentado medidas para demorar el inicio del juicio, pero el tribunal federal número 2 que va a realizar el juicio, que la va a juzgar, le denegó esta posibilidad y el juicio empieza el 26 de febrero. Cristina había argumentado que faltaban pruebas de las denuncias que había sobre ella, Lázaro Váguez y también parte de su gabinete por las obras públicas, ¿no? Julio De Vido, el propio José López, van a estar todos juntos el 26 de febrero en el comienzo del juicio oral contra la expresidenta Cristina Kirchner. Y el otro dato tiene que ver con La Rioja. ¿Por qué? Porque tanto el PRO como la Unión Cívica Radical han presentado ante la Corte Suprema un amparo para que rechace lo que fue la consulta popular del 27 de enero, donde le preguntaron a los riojanos si se modificaba la Constitución para que Sergio Casas volviera a tener la posibilidad de presentarse y ser nuevamente gobernador de La Rioja. Como ustedes saben, y nosotros lo pusimos al aire, hubo un diputado peronista que dijo que los peronistas somos vivos y que habían puesto esas fechas justamente porque hacía calor, estaba todo el mundo de vacaciones y iba a votar poca gente, que fue lo que finalmente ocurrió. Ahora presentaron esto por decir que es inconstitucional la consulta presentada por el gobernador riojano Sergio Casas. Hoy una encuesta del diario Perfil mostraba que uno de los temas naturalmente claves para la gente a la hora de pensar a quién va a votar y lo que va a pasar este año es la economía y por lo menos en los últimos días hay muchas malas noticias, ¿no, Marcela? Sí, algunas que empiezan a preocupar al propio gobierno y tienen que ver con una situación del empleo, vamos a empezar hablando un poco de eso. Tenemos algunos números que son oficiales. No sé si recuerdan cuando dimos la noticia en noviembre que el gobierno dispuso, atajándose ante la eventual posibilidad de que muchas empresas decidieran aprovechar el efecto de la recesión para despedir personal, se atajó con una resolución que obligaba a cada compañía que deseaba eliminar un puesto de trabajo, es decir, despedir a un empleado, aunque sea sin causa y poniendo la indemnización sobre la mesa correspondiente, debía sí o sí notificar al Ministerio de Producción para antes ver si se podía abrir una instancia de negociación. Algún pedido de la CGT. Y además, porque la estadística después es un peso muy difícil de remontar cuando empiezan a caer empleos, ¿no? Las historias reales de vida de cada argentino que pierde su puesto de trabajo. Esa situación fue en noviembre y desde noviembre hasta hoy ya tenemos los números. Y nos dan cuenta de que casi 2.000 empresas, 1.924 compañías, pidieron al Ministerio oficialmente despedir empleados. Son prácticamente 7.666 solicitudes que hasta esta hora han recibido oficialmente, esto es todo oficial, es economía en blanco, digo porque hay un porcentaje muy elevado de economía en negro que allí está totalmente vulnerable el trabajador, ¿no? Ahí no se puede llegar. Pero sí hay que decir lo único que en este listado de prácticamente 8.000 empresas o 7.666 solicitudes, casi 2.000 empresas, hay empresas importantes. Hemos visto y ustedes también dieron a conocer la semana pasada Lee Wrangler, compañía del sector textil. Y FATE hoy también ha anunciado, ¿no? Hoy se sumó FATE. El libro de Vaca Muerta. Tech Petrol, empresa del grupo Techint. Distintos motivos, ahí puede ser un tema más de política o la pelea por un subsidio, pero lo obstante se van sumando los trabajadores que están en una situación vulnerable porque esta es una situación que ataja un poco el Ministerio. Pero ¿qué tiene que hacer el Ministerio ahora? Sentarse a abrir el procedimiento preventivo de crisis, le llaman PPC, en donde un funcionario del Ministerio se sienta con cada uno de los representantes por parte del gremio que es convocado y de la empresa que está pidiendo eliminar puestos de trabajo o despedir empleados para ver si se puede buscar una solución. Y eso puede ser por vía impositiva, vía repro, tratar de que los cargas patronales sean un menor peso para que se pueda sostener el empleo. O incluso también en algunos casos me decían, pasó con una empresa importante, Carrefour, el año pasado, tenían que algunos puestos, algunas ventas grandes, hipermercados, reducirlos, ir más a la modalidad que está más de moda ahora, que es el del comercio de formato más pequeño y de cercanía, y fueron moviendo empleados para evitar que eso terminara en cesantías importantes. Hay un dato que me parece que es relevante, que es que el gobierno ha hecho el ajuste más anunciado, creo que de la historia. O sea, ha sido tan sincero en decir, vamos a tener que hacer un ajuste, vamos a ir a una recesión, que hay comercios, empresas que dijeron, yo me salgo porque saben que este año va a ser malo. Puede ser que el 2020 repunte la economía efectivamente, que sea exitoso el plan Dujovne, pero el adelantar tanto esta idea de que vamos camino a un ajuste, lo vienen diciendo desde que tuvimos la primera devaluación en abril, todo el año pasado se dijo que la salida era realizar el ajuste. Con lo cual las empresas dicen, si no voy a tener dos años de crecimiento económico, tengo que o cerrar o despedir trabajadores. Vicioso. Pero diste la tecla, porque de todas maneras, las estadísticas, por lo menos de consumo, que son el principal argumento que esbozan las empresas cuando hablan del ministerio, hablan de 13 meses de caídas consecutivas. 11,6% la caída en promedio de las ventas de comercios el mes pasado. Por ejemplo, en neumáticos, ya que hablábamos del caso de FATE, 13% hay la disminución de las ventas interanuales. Entonces, frente a esa situación, es bastante complicado. De hecho, hay un tema, un informe que se conoció hoy de una ONG, Defendamos Buenos Aires, que marca un dato que es aterrador, que es consignaron, según este relevamiento, que cerraron 2.500 locales, como si 2.500 negocios a la calle, solo en enero. Es una cifra que uno cuando la escucha piensa que es en un montón de tiempo. Y es solo en enero, y es solo en la ciudad de Buenos Aires, y 34 distritos del conurbano bonaerense. Estamos en comunicación telefónica con Javier Miglino, de Defendamos Buenos Aires, para que nos cuente un poco cómo se hizo esto, y algunos detalles más sobre este relevamiento. ¿Cómo le va, Miglino? Buenas noches. ¿Qué tal, Luciana? ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cómo va? ¿Nos puede detallar un poco más esto? ¿Dónde se da la mayor cantidad de cierre de locales? Y sobre todo, ¿cómo es la evolución en las cifras del cierre de locales? Bueno, mirá, la encuesta M, que es la encuesta mensual económica, Defendamos Buenos Aires, la hace 5 años. Defendamos tiene 120 colaboradores. Entonces, vamos por 35 puntos de la capital federal, y 34 del conurbano bonaerense, desde Puerto Madero, Belgrano y Palermo, hasta Florencio Varela, La Plata y Lomas de Zamora. Este fue, te puedo decir, el enero más negro, más duro, desde que hacemos la encuesta, porque se perdieron un promedio de 82 comercios por día, lo que da 2.536 en total. El barrio de Las Cañitas, el otro era el barrio pujante de Las Cañitas, hoy está muy golpeado, para que te des una idea, y desaparecieron 38 comercios. Solo en enero, ¿no? Solo en enero, sí. Insisto en este número, o sea, solo el barrio de Las Cañitas y solo en el mes de enero cerraron 38 locales que no volvieron, porque también la otra pregunta es, muchas veces, en el inicio, si se quiere, de esta crisis, pasaba que, sobre todo en Palermo, por ejemplo, cerraban muchos, pero habrían otros. Entonces, de un modo... Sí, bueno, eso lo hablamos después, digamos, cómo la gente lo ve, cómo ve el futuro, que eso es interesante también decirlo. Te termino la radiografía. En la ciudad de La Plata bajan las persianas 77 locales, y así en el camino, qué sé yo, Loma de Zamora 50, Belgrano 15 más, Palermo, etcétera. ¿Qué pasó en este mes de enero? Pasó que se dio un cóctel explosivo. A la sumatoria de los aumentos, luz, gas y agua, también llega el aumento, el famoso aumento de los alquileres, porque hay que los alquileres cuando se ajustan anualmente 10 en enero, cuando se ajustan semestralmente 10 enero y julio. Y a eso también se sumó el hecho de que las mercaderías aumentaron por la suba del dólar, y paralelamente las ventas bajaron. Primero bajaron en las fiestas y ahora en enero por el tema recesivo, y ahora particularmente en enero por el tema de vacaciones, el tema de que, aparte fue, Luciana fue un enero muy tórrido, la gente ni quería salir de la casa para comprar una prenda de vestir o para ir a tomar un café porque hacía un calor infernal. Todo eso se tradujo en que el negocio chico, porque estás hablando de un propietario en general y tres empleados, o sea, cuatro personas en total lo cual da una pérdida de empleo de 10.440 personas. Todo eso se tradujo en que dijeron, muchos me decían, mirá, yo conozco a mis empleados hace 10 años, compartimos cumpleaños, vamos a ver un partido de River, de Boca, somos amigos, entonces yo no puedo seguir con esto si veo que ellos los voy a dejar en la calle. Entonces, ¿qué hago? ¿Diglinó? Sí, sí, sí. Usted está hablando de otra estadística relevante porque atado al cierre de comercio está usted mencionando que hay 10.400 personas que están en una situación de vulnerabilidad extrema con su empleo, producto del cierre de los locales. Ahora, puntualmente, ¿qué sectores son los que más han cerrado, que han tenido las dificultades dentro del sector comercial? ¿Qué rubros? Los rubros más golpeados son los rubros atados a la industria textil. Ustedes hablaban de Wrangler y de Lee. Wrangler y Lee no solo tenían tiendas exclusivas, sino que también proveían a la tienda de barrio, se llamaba la vaquería antes la venta de jeans, que ya no reciben ese producto estrella que era producto gancho y a partir de ahí le bajan las ventas y tal vez terminan cerrando. Otro, lo que es indumentaria femenina y masculina también resultó muy golpeado, también en el rubro textil y después electrodomésticos, electrodomésticos que vos sabés que hay muchas tiendas chiquitas, no solamente las grandes cadenas que conocemos de ventas de electrodomésticos, hay muchos negocios de barrio en Florencio Varela, en Loma de Zamora, en Villa de Voto que venden calefones, heladeras, cocinas y demás que vieron como las mercaderías o los costos de las mercaderías se dispararon y a partir de ahí las ventas bajaron y como te decía, vos tenés que pagar toda esta cantidad de costos fijos y lamentablemente bajan la persiana, pero como le decía a Luciana cuando empezaba, hay también que hay que contar la verdad completa, ¿no? La gente tiene mucha esperanza, nosotros conocemos a la gente, no es el INDEC que vaya a hacer una encuesta fría con gente que no conoce, nosotros a esta gente que vamos a ver la conocemos hace cinco años, porque defendamos te da una mano con los trapitos, te da una mano cuando una luminaria no funciona, te da una mano con la inseguridad, entonces no es solamente que le preguntamos por la encuesta M, la gente nos cuenta qué le está pasando y la gente se sincera, se sientan y me dicen mira, el cumpleaños de 15 de mi hija ya no va a poder ser, pero paralelamente te dicen que ven un cambio, que notan que las cosas pueden mejorar, que notan que incluso toda esta historia de la causa de Bonadio y los bolsos que se va a traducir en una desmesurada venta o un desmesurado remate con la ley de extensión de dominio de millones y millones de dólares y seguramente eso se va a traducir en una reactivación a futuro, es decir, la gente siente que hoy por ahí está en un pozo pero que vamos a salir, ¿no? Le agradecemos muchísimo Miguelino por la comunicación y la información, repetimos, la ONG se llama Defendamos Buenos Aires y consignó que cerraron en el mes de enero entre Ciudad de Buenos Aires y un sector del conurbano 2.500 locales comerciales esto es 82 negocios por día. Ahora también tenemos en un móvil a Matías Wilson, es economista de la Cámara Argentina de Comercio sobre todo para que nos explique y nos dé un diagnóstico de cómo ve la Cámara lo que está pasando con el cierre de los locales. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andan? Bien. Les puedo contar un poquito la estadística que lleva adelante la Cámara que es locales vacíos o inactivos básicamente no los que cerraron sino la cantidad que hay inactivos nosotros lo tomamos por bimestre y el último bimestre que tenemos es el de noviembre y diciembre y si nos dio una suba con respecto al bimestre anterior y si con respecto al bimestre del año pasado hay que tener en cuenta también el tema de estacionalidad yo no sé las estadísticas de esta ONG cómo le da con respecto al año pasado lo que pasa es que nosotros veníamos de un bimestre claro hay que ver un poquito la historia está bueno que esta persona decía que tenía una trayectoria larga de datos habría que ver cómo fue cómo fueron los datos yo les puedo decir cómo son los datos que medimos en la Cámara si uno toma los datos de noviembre y diciembre nos dio 255 locales vacíos que es más o menos un 11% más que con respecto al bimestre anterior lo que pasa si no mira perdón lo interrumpo esto es en la Ciudad de Buenos Aires es Ciudad de Buenos Aires solamente nosotros tomamos las principales avenidas de la Ciudad de Buenos Aires hay que tomarlo conceptualmente como una variable aproximada de las expectativas así que lo mide bastante bastante bien pero si subió es natural que suba la cantidad de locales vacíos estás en un proceso de contracción económica así que es natural que eso pase hay que ver qué datos muestra este bimestre de enero y febrero nosotros no tenemos los datos todavía pero decía si bien subió el último bimestre si uno mira la historia de 2018 el peor bimestre no fue el último del año pasado sino fueron los dos primeros bimestres del 2018 y veníamos de una caída fuerte en los locales vacíos si uno mira el pico estuvo en el primer bimestre perdón en el segundo bimestre de 2016 de cantidad de locales vacíos y a partir de ahí hubo un descenso muy fuerte entonces si uno mira el último bimestre perdón de 2017 tiene un número muy muy bajo que son 162 locales vacíos entonces naturalmente si uno mira en una economía que está en contracción van a aumentar los locales vacíos de todos modos la cifra si uno también mira si le pregunto para mirar la película que es un poco que lo que usted me decía al principio la foto es esta que usted dice bueno la cifra que decíamos recién y que en el bimestre el último bimestre de 2018 hay 11% más de locales vacíos que en el bimestre anterior ahora le vuelvo a preguntar eso en la película si quiere de los últimos años o el último año la situación no es tan grave según sus estadísticas como aparenta no tomando solo este indicador hay que mirar todos los indicadores si uno mira este indicador como una aproximación de lo que son las expectativas el último dato que tenemos no es el peor del año pasado 2018 y no es el peor de toda la historia que tenemos nosotros medimos de 2014 y ya les decía el peor bimestre de esta serie es el segundo bimestre de 2016 naturalmente fue posterior a la devaluación cuando hubo la unificación cambiaria etcétera etcétera así que es natural que ahí hubiera un salto fuerte de los locales vacíos Matías no quiero decir con esto que la situación si perdón ¿cómo evolucionó el ticket promedio versus la inflación según el relevamiento también que ustedes tienen con los asociados que son muchos comercios y también ¿cuáles son las proyecciones? cuando ustedes elaboran desde la cámara proyecciones para los empresarios ¿qué es lo que están viendo con el consumo en lo que resta por este año? nosotros no medimos las ventas el ticket promedio sí puedo decirles lo que fue el dato del INDEC el último dato fue de noviembre y dio en términos reales depende de qué rubro se tome entre 12 y 15% abajo en términos reales lo cual es un número fuerte de caída naturalmente hay que ver qué es lo que pasa en diciembre porque en diciembre si uno mira lo que fue la recaudación del IVA de GI que se asocia al consumo es el primer después de unos meses es el primer dato que da en términos reales es decir sacándole la inflación da positivo esto está muy asociado al consumo la verdad que fue un dato que a mí personalmente me llamó la atención porque no esperaba que diera positivo el IVA de GI en diciembre entonces vuelta hay que mirar qué es lo que pasa en enero qué es lo que pasa en febrero por lo menos con los datos que tenemos nosotros y con respecto al consumo este año la verdad que no esperamos que haya crecimiento hace unos días salió el reglamento de expectativas de mercado del Banco Central y da todavía una caída del PBI del 1,9% para este año sí da crecimiento para el año que viene arriba del 2% con lo cual el consumo va a estar retraído este año esperamos sí que se recupere un poco cuando ingresen las paritarias cuando se recomponga un poco el salario real pero sí va a ser un año de consumo relativamente branchado muchísimas gracias Matías Wilson por explicarnos esto un poco del escenario del consumo los números vienen siendo y ligado un poco Luis para cerrarlo con una de las noticias del día algo que le preocupa y le inquieta al Fondo Monetario Internacional nuestro principal acreedor por así decirlo que están de visita en una comitiva cuando deja de caer el país cuando deja de caer la economía argentina no cuando empieza a crecer cuando deja de caer todavía no hay un consultor que se anime a decirle a ponerle una fecha y dar una respuesta concreta y hay algunos consultores que se reunieron con estos técnicos que están proyectando es el caso por ejemplo de Martín Redrado una caída del empleo del 0,5% este año caída del empleo privado que es la que tenemos que fomentar y el daño electoral ¿vos Franco veías de Titanes en el ring? sí ¿cómo no veas? claro obvio yo era muy chiquita no, la otra era lucha libre no, yo veía Titanes 100% lucha ya es de otra generación más joven lo mío es Titanes en el ring pero el más moderno ojo que Titanes lo vieron los 60 también vieron Titanes un día voy a contar que choqué el auto contra el super pibe de Titanes en el ring pero esa es otra cosa después de la tanda ¿contra quién no chocaste? y ya cantó no que malos que son fue a mucho los autos chocadores esto es serio pero es real es mentira es verdad que un día choqué contra el super pibe de Titanes entre otra tanta gente le mando un saludo no, siempre choqué contra objetos inanimados objetos inanimados pero después de la tanda manejado por objetos animados que por suerte no sufrieron después de la tanda a las piñas por todos lados un gobernador y un senador que son hermanos y el ex jefe de contrainteligencia el ex director general de la SIDE contra el ex secretario de seguridad interior Bernie Estiuso cachetazo Bernie en el patio Ulrich muy paquete muy delicado el alobar me pareció muy delicada la locación después la vamos a contar cachetazo y los rodríguez ¿sá? quiero saber que eran las bolsas que llevaban mientras se peleaban después te vamos a contar porque estamos involucrados en esa cachetazo nosotros yo tengo nada que ver en ese cachetazo yo no tengo nada que ver el de los rodríguez vos no sé me gustan Nicolás terminé bueno estamos en el aire vamos a contar una historia voy a acomodar en la silla así la guardia así se puso le vamos a poner pimienta a esta conversación ¿cómo pimienta? le vamos a poner pimienta a esta conversación ¿por qué? los hermanos Macana los hermanos Macana los hermanos Rodríguez Adolfo y Alberto Alberto gobernador Adolfo senador nacional sí básicamente gobiernan alternancia o con otra gente que no ha sido de ellos desde que volvió la democracia a la provincia de San Luis San Luis otro país y en ese país está pasando algo increíble porque se han peleado alguna vez pero siempre pareció mentira esta vez ya el riesgo es físico mirá yo te voy a decir ¿físico? sí si yo te digo que el Adolfo dijo que el Alberto ejerce violencia física y psicológica sí ¿me crees? y si lo dice el hermano lo dice y también dice que le manda mira ahí se está quejando dice vos sos de inteligencia del servicio de inteligencia provincial esto es en la previa al congreso provincial del PJ de San Luis el Alberto como se hace en los congresos del PJ sí es muy parecido a lo que pasó acá cara a cara es muy parecido a lo que pasó acá el Alberto es el presidente del congreso del PJ donde se eligen los candidatos y el Adolfo es el presidente del partido y se empezaron a pelear la semana pasada y fue personalmente el Alberto y fue personalmente el Adolfo ¿el Alberto va a caminar así custodiado? custodiado y el Adolfo igual porque todo se descalabra cada rato ahora vamos a mostrar algunas imágenes no es tranquilizador porque unos son hermanos en la previa al congreso pero aparte somos un gobernador de senador nacional en la previa al congreso así entraron y así pasaba y de hecho eso se desmadró y empezó a haber empujones gritos y uno tiró gas pimienta a todo el mundo con los ojos en rojo ¿pero uno de los Rodríguez A? uno de un bando ¿no? no vino ¿de cuál? no se sabe termina el país ¿de qué bando? de los Rodríguez A porque del otro lado están los Rodríguez A así es en esa pelea voló hasta gas pimienta y después era el día del famoso congreso ¿qué pasa? el Adolfo es el dueño de la casa porque es el presidente del partido y el Alberto tiene todos los votos en el congreso ¿vos sabés todas las cosas que tienen juntos? además del partido y del congreso tenían juntos y esto lo voy a decir porque no lo voy a firmar pero hasta el juez federal electoral que se llama Maqueda que hace mil años que estaba ahí tuvo un montón de causas en el consejo de la magistratura justamente por avalar congresos del PJ ilegales por tener un vínculo demasiado estrecho con los Rodríguez A están tan peleados que hasta Maqueda se pidió licencia se fue ¿tiene algo que ver con el juez de la corte? no, nada que ver hace un montón de años escuchalos ya me preocupa a ellos como se pelean el presidente del congreso ha solicitado la presencia de la secretaria electoral y ha venido a recorrer el partido para ver cómo organizan el congreso porque dicen que acá hay violencia presidente del consejo me ha entregado un acta donde el consejo provincial del partido ha tomado la decisión de cómo se debe utilizar la sede para evitar que estas cosas que han pasado ahora no pasen y que ustedes la han podido vivir bueno, ahí te ves se están peleando por la sede ¿te acordás como cuando Uniel Cerrajero en el PJ Nacional? yo creo que se están peleando por otra cosa más está bien pero el forceje y toda la violencia y el Adolfo llegó a decir que el Alberto se olvida de lo que les enseñó el padre es muy cómodo puede estar media hora con esta novela pero la voy a resumir ¿y sabés quién apareció ahora? William Boo el referi de titanes en el río yo pensaba que eran dos hermanos hay una hermana sí la hermana es una larga dinastía su lema la hermana no sé si tenemos el tuit acá ¿con quién está? ¿con Rodríguez o con Rodríguez la hermana Rodríguez está con Rodríguez está con Rodríguez y le escribió al Adolfo querido Adolfo nuestros padres nos enseñaron porque el Adolfo le dice al Alberto que no está haciendo lo que enseñaron los padres nuestros padres nos enseñaron a tener valores a ser buenos hermanos esto que nos haces vivir nos provoca mucho dolor está bien Adolfo querido estás mal asesorado mal rodeado ¿por qué no reflexionas? tu hermana que te quiere no se lo mandó por WhatsApp se lo puso en Facebook la pelea de los Rodríguez ¿no se acordó del pueblo de San Luis? nos tenemos que tomar una no después te lo trajo mañana se no se trata es las cosas que dice el Adolfo ni el mejor opositor de San Luis está diciendo las cosas que dice el Adolfo ¿saben lo que está pasando en San Luis? los Rodríguez A están siendo víctimas de lo que ellos mismos crearon los Rodríguez A así es y nos vamos a la tanda Martín Martín Fierro porque hay más piñas ahora te vamos a contar el ex espía más poderoso de la Argentina contra el ex jefe de la seguridad en los hechos de la era acá uno es mucho más alto que lo que dice porque está el fiscal Carlos Estornelli con Joaquín Morales Solayo cuento en breves segundos cómo fue la pelea entre Antonio Estucio ex director general de operaciones de la SIDE y Sergio Berni ex jefe de seguridad acá estaban en un bar en el patio Burrich no en Francesca que es abajo sino arriba Estucio estaba sentado pasó Berni lo fue a saludar Estucio lo insultó le dijo vos seguiste a mis hijas ¿por qué? porque habíamos con todo acá mostrado una carpeta ¿te acordás? original del Ministerio de Seguridad donde se mostraba se veía que desde el Ministerio de Seguridad acá habían seguido el itinerario por el mundo de la familia de Estucio se paró Estucio es más bajito que Berni cachetazo limpio en la cara ¿y Berni? ¿le quise devolver? ahí lo separaron se cayeron las tazas de porcelana de los bares finos parece que había un amigo de Berni que era mucho más grande que Berni que se fue corriendo pero un cachetazo limpio destiuso a Berni hubo ahora hay que ver qué pasa con la carpeta esa y la justicia quédense con Morales Solá la próxima vez seguro nadie saluda a nadie cada uno mira para abajo Berni fue con la mejor y pum pum quédense con Morales Solá desde el llano y el fiscal Carlos Storneli y nosotros nos vamos hasta mañana que descansen que duerman bien ¿no? chao y y y y y y